La empresa da a conocer a la opinión pública los hechos que se vienen presentando durante las últimas semanas y que afectan a las comunidades y el medio ambiente en el municipio de Puerto Wilches. Lo anterior debido a acciones ilícitas acometidas por terceros contra la línea de transferencia de crudos desde la estación Cristalinas hasta hacia la Isla 6, la cual se encuentra inactiva. En las últimas semanas se han presentado cuatro eventos en donde se han cortado más de 500 metros de tubería, generando escapes de fluidos y afectación a terrenos y cuerpos de agua. Estas acciones ya han sido denunciadas a las autoridades competentes. De igual forma Ecopetrol hace un llamado a la población vecina, a las operaciones petroleras para que denuncien la presencia de desconocidos que generan estos ilícitos.